Ay, ay, ay Ronda 2 ¿Qué le pasó al audio? Pero, 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 overwatch Audio, ahí está, ahí está todo A ver, a ver Ahí, calculado, boom Uh, ¿qué hice? En primera vez Nadie, nadie lo vio, ¿verdad? Ah, soldado sí lo vio Concentración, concentración Concentración Ah, oh no, oh no Oh, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no Una salida, una salida Mi vida, baja, pánico Entra en pánico Muere, muere, muere Jugada de la partida, ahí está Ahí está, jugada de la partida Muerte, el equipo Ta, ta, da Ta, ta, ta Ta, ta, ta Pega A ver, ¿qué tal con esta? No tengo ni la menor idea Cómo hacerle esto Vamos a calcularle Allá Uh Bravo, papá Bravo Mmm Mmm Pipip, 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 pipipi Pipip, pipip, titit, titit, titi No tengo ninguna skin para Lucio Qué triste vida Este Hanson, no No, no, no No vas a invitar Que meta la bola en el hoyo Yeah Soy basquembolista profesional Es que, es que Alábenme Basquembolista profesional que es el que